2 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes en el juego por la permanencia y a continuación, por los famosos Diana Juárez y por los contendientes Ana María Parra. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Velocidad! La potencia necesaria para comenzar este recorrido. Vamos, 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 llévatela, llévatela, llévatela. El de las tirolesas. Bien, bien, bien. Donde todo comenzó para Diana Juárez en la quinta temporada. ¡Ay! Dale, 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 dale. Velocidad de Ana María Parra. Buscando hacer los ajustes. Perdió en su primera pasada contra Viviana Michelle. Hoy se tiene que enfrentar a todas las mujeres del equipo rojo. Al igual que Javier Sintrón, tendrá la posibilidad de elegir contra quién ir. Por ser la única mujer de su equipo. Lo que no puede hacer es repetir enfrentamientos. Dale, Ana, dale, 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 dale. Sale de la alberca Ana María Parra. ¡Venga, Diana, vengo! Con un solo objetivo. Sumar, sumar y sumar. Al igual que Diana Juárez. Bien. Entiende que para evitar el duelo de eliminación. Ya saben. Lo visto es igual. Tiene que simplemente, primero que todo, ir paso a paso para buscar la victoria. Comienzan a trabajar con los sacos de arena. A colocar dos en este pedestal. En esta pequeña plataforma circular. Primera etapa del área de la puntería el día de hoy. Lanza a Ana María. Ya coloca el primero. Regresa Diana Juárez a la primera línea. Falla. Ya coloca el segundo a Ana María y a trabajar en la segunda etapa. ¡Tenemos tiempo, Ana! ¡Derriba a Ana María! ¡Tenemos tiempo! ¡No lleva ni una, tranquila! Le queda un totem y la loza. Sigue trabajando Diana Juárez. ¡Derriba a Ana María! Le queda solamente la loza. ¡Lanza a Ana María! ¡Falla! Sigue trabajando en la primera etapa Diana Juárez. ¡Lanza a Ana María! ¡Diana María Parra! ¡Batallando por su destino! ¡Pone la pizarra 3 a 1 a favor del equipo de los contendientes! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Concentración pura! ¡Entrega total! El día de hoy. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatlonestadosunidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag exathlón E-E-U-U. ¡Hashtag team famosos y hashtag team contendientes! ¿Quién será la rival de Wilmer y Negrón en el duelo de eliminación el día de hoy en el circuito de las tirolesas? Puede ser su compañera Ana María Parra o puede ser Diana Juárez del equipo de los famosos. ¡Espectacular el ritmo de Javier Cinturón! ¡Respírate, respira! ¡Increíble! ¡Va a llegar primero el león Octavio Tavo González! ¡Venga, venga, Tavo! ¡Venga! ¡Vaya desgaste físico el del hombre de los puños! ¡Que ya va a trabajar con los sacos de arena! ¡Falla el primer tiro! ¡Falla el segundo! ¡Falla el tercero! ¡Llega el león azul! ¡A colocar dos sacos de arena en la plataforma central! ¡Ya coloca un saco el león azul! ¡Ya coloca uno Javier! ¡Falla el león! ¡Dos para Javier! ¡Eso es bueno! ¡Un poquito más! ¡Se cayeron los sacos del león! ¡Y se cayó el tótem de Javier y lo tiene que colocar porque pegó en la pared! ¡Y derribó el tótem por rebote! ¡Derriba Javier! ¡Derriba Javier! Simplemente le queda reventar la losa a Javier Cintrón. ¡Ventaja de sobra! ¡Lanza Javier! ¡Falla! ¡Coloca un saco el león! ¡Pero Javier Cintrón! ¡Pone la victoria en la pizarra! ¡3 a 2! ¡Punto para Javier Cintrón y su tiempo! ¡1 a 38! ¡Suscríbete al canal!